¡Gracias! Levanta tus manos Y di conmigo En el nombre de Jesús Yo despierto Mis sentidos espirituales Para ver la gloria decretada Sobre mi vida Decreto fe donde había duda Decreto paz donde había confusión Decreto paz donde había confusión Decreto abundancia donde había escasez Con mis labios decreto salud donde había enfermedad En lugar de temor Se despierta sobre mi El espíritu de poder De amor Y una mente sana En lugar de fracaso Vendrá sobre mi Un avance que me posicione Y me genere estabilidad En todas las áreas En el nombre de Jesús Yo declaro Que en lugar de tristeza Viene alegría En lugar de humillación Viene honra Los ojos de mi entendimiento Son abiertos Para una visión perfecta En este año Dios me desarrolla En toda gracia Dilo fuerte Dios me desarrolla En toda gracia Voy de menor a mayor De lo común a lo sobrenatural De lo esencial a la sobreabundancia Se desata sobre mi El espíritu superior Y por la mente de Cristo Se desarrolla una unción de excelencia Toda acta de decretos Contra mi Es quitada Y clavada en la cruz Porque escrito está Escrito está No repita Solo recibe esta palabra He aquí que yo les traeré Sanidad y medicina Y los curaré Les revelaré abundancia De paz y de verdad Haré volverlos cautivos Y los restableceré Como al principio Los limpiaré De toda su maldad Con que pecaron contra mí Perdonaré todos sus pecados Con que contra mí pecaron Y con que contra mí se rebelaron Y me será a mí Por nombre de gozo De alabanza, de gloria Entre todas las naciones De la tierra Que habrán oído Todo el bien Que yo les hago Y temerán Y temblarán Por todo el bien Y toda la paz Que yo les haré Es palabra de Dios Es palabra de Dios Es palabra de Dios Dale fuerte ese aplauso Al Señor Este es un año de ramos Gloria a Dios Pueden tomar asiento Mis amados Dentro de las series Que hemos diseñado Para el año 2020 Una de ellas Es la serie La fe que conquista todo Una de ellas Es la serie Que tiene el título De la fe Que conquista todo Ok Esta serie Tiene como objetivo Conocer los secretos De la fe De nuestro Padre espiritual Un hombre Que por más de 40 años Ha predicado la palabra Ha mantenido un hogar sólido Todos sus hijos Le sirven Ya los nietos Están caminando En el ministerio Está dándole cobertura Después de 40 años A cerca de 800 iglesias En el mundo No lo ha corrompido El éxito religioso Yo quiero esa fe Para mi vida ¿Cuántos quieren Ese tipo de fe Para subir Y generaciones ¿Cuántos quieren Ese tipo de fe Para tus vidas Y tus generaciones Ok Esa fe Papá la llamó La fe que lo conquista todo Y hoy vamos A nuestra segunda lección De esta fe Nuestro tema para hoy La medida de fe Today's topic Is the measure of faith The measure of faith Ok La medida de la fe The measure of faith Diga conmigo La medida de la fe Pero no dijeron casi No, bien, bien La medida de la fe The measure of faith Ok Hay creyentes Que dicen Yo no tengo fe Han escuchado gente Si yo no tengo fe ¿Si han escuchado? ¿Si han escuchado? ¿Cuántos han dicho Esa frase cuando Dicen que yo no tengo fe? ¿Cuántos de ustedes Han dicho Que yo no tengo fe? Pues hoy yo Voy a sacarte De esa idea Que es errada Porque el que ha nacido De nuevo Cuando hace la oración De fe Sin importar Su condición Su raza O lo que sea Como persona Quien nace De nuevo Recibe tres regalos Independientes De cualquier forma Que tenga En su vida humana Cuando tú naciste De nuevo Recibiste Esperanza Amor Y fe Diga esperanza Amor Y fe Estas son conocidos Como tres virtudes Espirituales Cuando tú recibes El Espíritu Santo Tú aceptas A Cristo Porque el que tiene A Cristo Tiene su Espíritu Entonces viene A tu vida La esperanza Viene el amor Y viene la fe Todas tres En una medida Estándar Dios es justo No crea Que le da Más esperanza A uno Que a otro Ni crea Que le da Más amor A uno Que a otro Por eso No podemos Pensar Que le da Más fe A uno Que a otro Estas tres virtudes No las da El Espíritu Santo Algunos Creen que no La tienen Yo no Tengo esperanza Por supuesto Que tienes Esperanza Porque tu nombre Está escrito En el libro De la vida Hay un plan En el cielo Con tu vida Yo no tengo Amor La Biblia Dice lo contrario Dice que el amor De Dios Ha sido derramado En tu corazón Derramado No dice Goteado Sino derramado Y la fe Esa fe Esa fe Maravillosa Que nos permite Vivir una vida Sobrenatural ¿Por qué algunos Creen que no Tienen fe Porque hay una Diferencia Entre no Tenerlo Y otra Cosa muy Diferente Es no Usarla O no Desarrollarla Hay gente Que tiene Esperanza Pero ni la Usa Ni la Desarrolla Son negativos Ante todas Las circunstancias De la vida Hay gente Que tiene Amor Pero ni lo Usa Ni lo Desarrolla Viven Encerrados En sus Odios Y sus Rencores Y aunque Lo que tienen Amor No les sirve Lo mismo Pasa con La fe Tú tienes Fe Pero no La usas Y no La desarrollas Entonces Es como Si no Lo tuvieras Muchos Cristianos Prefieren No asumir Esta realidad Entonces Dicen No tengo Esperanzas Yo no Tengo Amor Nadie Me Ama Yo no Tengo Fe Para Creer Y ¿Sabe Por qué Lo hacen? Porque Quieren Confiar En la Esperanza El Amor Y La Fe De Otro Quieren Que Otro Espere Por Ellos Quieren Que Otro Ame Por Ellos Y Quieren Que Otro Tenga Fe Por Ellos Y En Esa Equation The Pastor Of The Church Comes Pastor Usted Tiene Que Amar Así Yo Sea Lo Peor De Su Iglesia Pastor Usted Tiene Que Tener Fe Por Mi Incredulidad Cuando Eso Pasa Tú Te Haces Esclavo De Quien Tiene Esperanza Amor Y Fe Por Ti Y El Pastor De Tu Iglesia No Fue Puesto Para Que Se Enseñore De Ti Fue Puesto Para Desarrollarte Esperanza Amor Y Fe Mi Oficio En Este Púlpito Es Hacer Que Se Incremente En Tu Vida La Esperanza De Dios Porque Está Escrito Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Vos Son De Paz Para Daros El Fin Que Esperáis Dios Quiere Que Tú Esperes Lo Mejor Yo Sé Que Por Haber Sufrido En La Vida Siempre Esperan Lo Peor Hasta Cuando Te Viene Una Alegría Dice Donde Estar Escondido El Sufrimiento De Esto Pero Dios Te Dice Tiene Que Crecer Tu Esperanza Tienes Que Esperarlo Mejor Aún En Los Peores Momentos Espera Lo Mejor Dale Fuertes Y Aplausos A Dios Que Quiere Desarrollar Tu Esperanza Igual Pasa Con El Amor Mi Oficio Es Desarrollar El Amor Que Ha Sido Derramado En Tu Corazón Tu Tienes Que Aprender A Amar Desarrollar Ese Amor No Importa Lo Que Sientas Debes Amar No Importa Que Quieras Coger A Alguien Y Pisarlo Como La Cucaracha Tienes Que Decidir Quitarle El Pie Y Darle La Mano Para Ayudarlo Tú No Puedes Desperdiciar Tus Años Con Amarguras Y Con Odios Porque El Que Más Pierde Es Tú Dios Quiere Desarrollar El Amor Sabes Hasta Dónde Hasta Que Logres Amar A Tus Enemigos Como Amas A Dios Y Díganse Ay 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 Dios Te Necesita Amando Cuando Tú Logres Amar Te Haces Invencible Yo pregunto ¿Quién Puede Contra El Amor Nadie Puede Contra El Amor No Hay Demonio Que Pueda Contra El There's No Demon That Can Do Anything Against No Hay Diablo Ni Hay Infierno Que Puede Contra El Que Amas Sinceramente No Hay Enemigo Que No Se Vencido Por Un Corazón Llen De Amor There's No Enemy That Can Not Be Defeated By A Heart Full Of Love People Without Faith Loved And They Overcame I'm Going to Give You Example Gandhi Gandhi Mahatma Gandhi 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 With Faith And With Love And Without Faith He Changed India And The Christian People Want to Change The World With A Little Bit Of Love And With Tons Of Faith Those That Love Has Half Of The Victory Won Because All Those That Love Are Like The God That Created God Needs To Develop Love In Us And Just As It Happens With Hope And Love It Happens With Faith God Has Given You Faith But That Faith Needs To Be Developed You Need To Have A Faith That Grows And Increases Let's Look at Romans 12 3 Are We All Connected Diga Que Está A Lado No Se Despiste Que Hay Una Clave Para La Victoria Hoy Romanos 12 3 Digo Pues Por la Gracia Que Me Es Dada A Cada Cual Que Está Entre Vos Otros Que No Tenga Más Alto Concepto De Si Que El Que Debe Tener Sino Que Piense De Si Con Cordura Conforme A La Medida De Fe Que Dios Repartió A Cada Uno Estamos Examinando Las Claves De La Victoria De Nuestro Padre Espiritual Todo Lo Ha He Con Una Fe Que Conquista Todo Y Aquí Una Clave En Este Pasaje Dice Que Cada Uno De Nosotros Ha Recibido Una Medida De Fe En Vez De Poner A Pensar Quien Recibió Más O Quien Recibió Menos Debes Estar Seguro Que La Medida Que Se Te Dio Es Exacta La Medida De Fe Que Necesitas Para Cumplir El Propósito De Dios Con Tu Vida Yo No Tengo La Mima Fe De Mi Padre En A Rosario Porque Los Demonios Que Él Enfrenta No Iguales A Los Míos A Mí Me Interesa La Medida De Fe Para Mis Problemas Tú Debes Saber Que Dios Te Dio La Fe Necesaria Para Vencer Tus Propios Gigantes Esa Fe Sirve Para El Propósito De Dios En Ti Y Para El Propósito De Dios A Través De Tu Vida Cómo Vino Esa Fe Original A Tu Vida La Biblia Dice Que La Fe Viene Por El O Oír La Palabra El Original No Habla De Oír La Palabra Simplemente Habla De Un Presente Continuo Algunos Lo Describen Como El Oír 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 Y Oír La Palabra En Nuestro idioma Español Sería Como El Estar Oyendo La Palabra Cuando Alguien Te Habló De Jesús Un Evangelico Despistado Que Llegó Con El Evangelio Cambio Te Dijo Jesús Te Ama Esa Palabra Que Te Tiraron Encontró En Tu Corazón El Lugar Adecuado Para Dar Fruto Y Tú Hiciste La Oración De Fe ¿Cuánto Hicieron Una Oración De Fe Por Cristo ¿Sabes Qué Pasó? La Palabra Que Te Dio Esa Persona Produjo La Fe Para Que Tú Creyeras Y Esa Fe Vino Por El Oír Cuando Tú Escuchaste A Esa Persona Tu Fe Nació Se Te Dio Una Medida De Fe Lista Para Recibir A Cristo A A Desperto Tu Corazón A La Conversión Y Entonces Ahora Eres Un Hijo De Dios Por Una Medida De Fe Que Te Despertó Ahora Dios Te Dice Que Empezó La Buena Obra En Ti La Va Perfeccionar Hasta El Día De Jesucristo Tu Necesitas Dejar Que Por El Espíritu Sea Perfeccionada Esa Fe Esa Fe Vido Por Oír La Palabra La Perfección De Tu Fe Viene Por Seguir Oyendo La Palabra El Oír Y El Oír Traerá Una Fe Renovada Algunos Recibieron La Medida De Fe Y Se Entregaron A Jesús Y Se Sentaron En Una Iglesia Vegetar Y Curiosamente Tienen Menos Fe Después De 20 Años Que Cuando Recibieron A Cristo Ahora Veremos Si es Por Recibir O No Recibir La Palabra Esa Medida De Fe Que Se De De Debe Ser Sometida A Procesos De Crecimiento Porque Esa Pequeña Fe Que Se Te Dio Para Ser Salvo Es La Cuota Inicial Para Ser De Ti Un Hombre De Grandes Un Hombre O Una Mujer De Grandes Haañas Espirituales Si Tú Supieras El Valor Que Tiene Ese Poquito De Fe Que Te Dieron Si Fue La Fe Pequeña Es Una Fe Pero Sirvió Para Vencer El Infierno Sirvió Para Llevarte Al Cielo Sirvió Para Perdonarte Los Pecados Y Entonces Dios Te Dice En Esta Mañana Deja Que Yo Haga Crecer Esa Fe Y Ya Vas A Ver Lo Que Podemos Hacer Tú Y Yo En La Tierra Cosas Que Ojo No Vio Que O Y Que No Han Subido Al Corazón De Un Hombre Son Las Que Dios Ha Preparado Para Aquellos Que Le Aman Dale Fuerte El Abrazo Al Señor Hay Hay un Principio Espiritual Sobre La Fe Que Debemos Conocer Hoy La Fe Es Un Bien Medible Measuring Measuring La Fe Se Puede Medir Hay Cosas Que Usted No Sae Como Medirlas Pero La Fe Es Un Bien Que Fácilmente Se Puede Medir La Biblia Describe La Fe Como El Motor Que Mueve Al Cristiano A Su Desarrollo Cuál Es La Diferencia Entre Un Cristiano Fuerte Y Un Cristiano Débil Eso No Va En Los Títulos Que Tenga Ni En El Tamaño De La Biblia Que Tenga Ni En Los Años Que Lleven La Iglesia Sabe Cuál Es La Diferencia Entre Un Cristiano Fuerte Y Un Debil Ucho Do you know What the Difference Is Of A Strong Believer And A Weak Believer Their Level Of Faith It Is Faith That Tells You How Great You Faith That Determines Your Spiritual Measurement Are We All Connected Here How Many Of You Want To Learn The Measurement Of Faith I Don't Know What It Is But I Know What God Is Trying To Tell You And It Is That God Wants Increase That Faith To Make You A Giant In The Spirit God Is Going To Raise Your Faith Let's Look At Some Measures Of Faith The First One The Bible Describes It As Little Faith Note Que No Dice Que No Tienen Fe Sino Poca Fe Escúchame Cuando tú Recibes Una Palabra La Cunas En Tu Corazón Lo Que Dios Va Hacer Con Esa Palabra Que Recibiste Es Procesarla Hasta Volver La Fe ¿Qué Hace Dios Para Procesar Esa Palabra Prueba Prueba Nivel De Confianza En La Palabra Recibida Toda Palabra Generará Prueba En Ti Somos Probados Por La Palabra Que Recibimos We Are Tested By The Word We Received Y Yo Te Lo Digo Proféticamente La Palabra Que Recibe Desde Este Púlpito Es Fuerte Por Eso Te Prueban Fuerte Para Generar Una Fe Fuerte So That Your Faith Grows When You Hear Preachings That Are Elemental Like First Steps When You Leave This Place You Will Not Be Tested With Great Challenges But When You Receive A Word That Shakens You In The In That God Says That Has A Potential To Develop A Great Faith And Then You Leave That Door To See In Your Life Exactly The Opposite To What God Has Said You Have It Is Not That God Has Lied To You And It Is That The Devil Is On Your Case It Is That They Are Going To Test The Capacity You Have To Remain Faithful To The Word Hasta Convertir Un Mensaje De Ruben En Fe Viva Para Tu Problema Mateo 8 25 26 Matthew 8 25 26 Vinieron Sus Disípulos Y Le Despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que Perecemos Él Les Dijo ¿Por Qué Teméis Hombres De Poca Fe Entonces Levantando Se Reprendió A Los Vientos Y Al Mar Y Se Hizo Grande Bonanza Lo Dejamos Así En Español Solamente Ustedes Pueden Leer En In 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 La Pantada El Para Can read the English Version On So we gain Escúcheme Aquí hay una escena Bien particular Están en medio De una confusión En el mar Sálvanos Que Perecemos Y Jesús Les Pregunta ¿De qué Tienen Miedo? Y Les Da Un Calificativo Hombres De Poca Fe Es Decir Que Tu Fe Está Directamente Ligada A Tu Capacidad De Violentar Tus Miedos El Gran Instrumento Del Diablo Para Violentar Tu Fe Es Generarte Miedo Jesús Nos Permite Entrar En Situaciones Difíciles En Más Yo Te Voy A Decir Él Te Va A Meter En Situaciones Amenazantes ¿Por qué Dios Te Empuja A Cosas Difíciles? ¿Por qué Dios Te Empuja A Cosas Difíciles? Para Que Esa Situación Genere Una Fe Mayor Una Fe Que Te Prepare Para Vencer En Lo Que Él Te Va A Entregar Jesús Ve La Tempestad Están Los Vientos Jesús No Mide Ni La Tempestad Ni El Viento Él Mide La Fe De Sus Disípulos Sabe Que Hacemos Nosotros Todo Lo Contrario Que Problema Tan Grande Esto No Tiene Solución De Esta No Me Saca Nadie Porque Estamos Midiendo La Tempestad Estamos Midiendo El Ímpetu Del Viento Con Que Estoy Siendo Sacudido En Vez De En Lo Que Jesús En Foca Que Es El Nivel De Fe No Me Importa El Viento Ni La Tempestad Que Me Quiere Arrollar A Mi Lo Que Me Importa Es La Fe Que Dios Desarrolla En Mi Y Tal vez No Tenga La Fe Para Vencer Esta Tempestad Y Este Viento Pero Yo Sé Quien Va Conmigo En La Barca Él No Me Va Dejar Hundir He Dicho Que No Me Va Dejar Hundir Dios No Jesús Mide La Fe God Measures Faith Men Of Little Faith The Truth Danger Of His Disciples Were Not The Storm Of The Winds The True Danger They Were Deja De Pedirle A Dios Que Te Quite Las Tempestades Por Que Mejor No Le Dices Que Te De La Fe Para Vencer Las No Sea Gallina Que Tú Eres Hijo De Un Grande Cobardón Todo Esto Te Lo Estoy Diciendo Para Despertar El Valiente Que En Ti Porque Yo No Te Voy A Dejar Dormir Como Un Evangelico Improductivo Dale Fuerte Ese Veamos Otra Situación Donde Jesús Mide La Fe Vuelve Y La Describe Como Poca Fe Mateo 14 30 31 Aquí Es Pedro El Que Camina En El Agua Y Se Hunde Miren La Pantalla Pero Al Ver El Fuerte Viento Tuvo Miedo Y Comenzando A Hundirse Dio Voces Diciendo Señor Sálvame Al Momento Jesús Extendiendo La Mano Hació O Lo Tomó A Él Y Le Dijo Hombre De Poca Fe ¿Por Qué Dudaste? Aquí Vemos Una Situación Parecida Pero No Es Igual Está El Mar Está El Miedo Hay Dudas Pero Ocurre Algo Aquí No Es Una Situación Donde El Viento Y La Tormenta Arrecian Aquí Vemos Pedro En Un Problem Grave Se Acaba De Hundir Pero No Por Ningún Problema De La Vida Sino Por Una Osadía Espiritual Él Dijo Si Jesús Camina En El Agua Yo También Puedo Cuántos Han Emprendido Alguna Vez Caminos Espirituales Que Usted Dice Lo Logro Y Usted Siente Que Quedó Grande Todos Ustedes Son Demasiados Santos Nunca Han Hecho Nada Grande En La Vida Yo Pregunto Cuánto Algunas Han Sentido Que Lo Van A Hacer Y Al Final Dicen Esto Me Quedó Grande A Todos Nos Pasa Eso Para Que No Piense Mal De Pedro Pedro Caminó Unos Pasos En El Agua Nos A Sabemos Caminar Ni En La Casa Esta Es Una Aventura Espiritual De Creerle A Dios Si Tú Eres Dime Que Yo Vaya Pedro Ven Y Pedro Comienza A Caminar En El Hombre Decidido En La Fe Pero Cuando Vio Todo Lo Que Estaba A Su Alrededor La Fe Que Ten Era Muy Poca Para Llegar Hasta Donde Estaba Jesús Y Se Hundió Hay Una Cosa Curiosa Hay Hay Una Cosa Es ¿Usted Sabe Cuál Era El Oficio De Pedro Pescador ¿Qué Es Lo Que Más Sabia Ser Un Pescador Pues Nadar To Swim Un Pescador Antes De A Pescar A Pescar A Pescar A Pescar Así Que Tenemos Un Hombre Experto En Natación Que Se Está Hundiendo ¿Usted Sabe Por qué? Porque Todo lo Que Tú Sabes Hacer En La Carne Dios Se Ocupa De Nublártelo Para Que Tengas Que Depender De Él Si Yo Hubiera Estado En La Barca Yo Le digo Pedro ¿Por qué No Nadaste Hermano? Yo Ni Me Acordé Cómo Era Nadar No Te Confundas Que A Ti Dios Te Coge Y Te Confunde Con Todo Lo Que Tú Sabes Lo Que Estás Enseñado A Hacer Dios Hace Que Tú No Lo Puedas Hacer Por Dos Razones Esenciales La Primera Para Humillar Tu Ego De Protagonista Y La Segunda Para Exaltar La Gloria De Dios En Ti El Nadador Profesional No Pudo Nadar Dios Siempre Va A Ignorar Tus Habilidades Y Tus Conocimientos Humanos Es La Forma Que Dios Tiene Para Lidiar Con Tu Orgullo Terrenal Y Entonces Él Solo Pide Señor Ayúdame Usted Se Ve Más Lindo Pidiendo Ayuda En Su Incapacidad Que Braseando Con Toda Su Habilidad De Nadador Dios Lo Que Necesita Es Que Le Clames A Él En En El Pasaje Sabe Que Hizo Jesús A A Pedro No Lo Dejó Hundir Usted Sabe Por Qué Porque El Objetivo De Jesús No Era A A A A Pedro Beside Fear Is Doubt Jesús No Estaba Buscando Humillar A Pedro Jesús Was Not Trying To Humiliate Peter Lo Que Él Quería Era Darle Una Experiencia Viva Que No Se Le Olvidara Jamás What He Wanted Was To Give Him A Living Experience That He Will Never Forget Esa Experiencia Yo Creo Que Pedro La Contó A La Mujer Cuando Llegó A La Suedra Que Enferma A Los Hijos Y A Todo El Mundo Por Donde Pasó Porque Lo Que Jesús Quiere Hacer En Medio De Tu Duda Es Hacer Una Radiografía De Tu Poca Fe Y Cuando Tiene Poca Fe Sabe Que Le To Hacer Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Y sabe Que Va a Hacer Él Le Va Tender La Mano Lo Va Levantar Y Lo Va Llevar A La Barca Caminando Como Usted Iba Antes De Caer Porque Él Tiene Un Plan De Gloria Con Tu Vida Y Necesita Ejercitarte En Fe Porque Lo Que Viene Para Ti No Se Puede Enfrentar Con La Poca Fe Que Tienes Se Tiene Una Fe Más En El Pórtico De La Hermosa Y Decirle A Un Paralítico No Tengo Plata Ni Oro No Se Nadar Me Miedo El Agua En Que He Crecido No Tengo Plata Ni Oro Pero De Lo Que Tengo Te Doy En Nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y Anda Esa Fe Se Construyó En La Duda De Aquel Mar Es Por Eso Que Dios Te Va A Esforzar No Pienses En El Momento Piensa En La Fe Que Se Está Generando En Ti Que Será Necesario Para El Siguiente Milagro Diga Conmigo Poca Fe Pero Si Hay Poca Fe También La Biblia Habla De Una Grande Fe Diga Conmigo Grande Fe ¿Por qué Están tan callados hoy? Todos serios Pensando que estaba en mi casa Pensaba que estaba viajando por allá Cuando yo voy a predicar a otras iglesias Me toca hacerme el ambiente Porque no estoy en mi casa Pero aquí yo vengo a mi casa Y les noto a ustedes como aburridos ¿Qué les pasa? Los amo a pesar de todo Díganle que está a su lado El tipo nos ama a pesar de todo Díganle Tell the person next to you He loves us Regardless of How we behave Diga conmigo Grande fe Say with me Great faith Mateo 15 25 al 28 Matthew 15 25 to 28 Habla de una mujer Que esperaba un milagro Ella vino y se postró ante él Diciendo Señor Socorreme Respondiendo Dejémosla en la pantalla Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perrillos Ella dijo Sí señor Pero aún los perrillos comen De las migajes que caen De la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Escuche esto Listen to this part Grande es tu fe You have a great faith Y escuche la frase Que va a tirar Jesús Que eso me parece Explosivo And listen to what Jesus Is going to say next to her Hágase contigo Como quieres Let it be to you As you desire Su hija Que era lo que buscaba Fue sana De aquella misma hora Her daughter Was healed At that very moment Esta es una mujer Sirofenicia No es judía This is a woman That was not Jewish Y se acerca a Jesús Y le dice Sálveme una hija Que tengo enferma And she comes to Jesus And says Save my daughter She's sick Y Jesús Le da un trato Pero bien brusco And Jesus Was harsh to her Yo no puedo Tomar la comida De los hijos Y dársela a los perros I cannot take the food That goes to the children And give it to the Perrilla O perrita O perra And give it to the dogs Basically He said She was like a little dog ¿Ese es ya una ofensa o no? That was an offense ¿Y usted qué hubiera hecho Donde hubiera sido usted? What if that was you? What would you have done? Depende Alguno le hubiera agraviado A mí no me diga perra Pues tampoco Some of you would have said Don't call me a dog Otro le hubiera dicho Nunca esperé eso Y usted es que amor Vea el amor suyo Como me trata Some other people Would have said I never expected You would call me a dog Pero sabe Cuando usted tiene Entre ceja y ceja Un milagro Usted no mira tonterías humanas But when you have your miracle And you're focusing on that Usted se enfoque es que su hija Está enferma Usted tiene que sanarla You don't focus on silly things You focus about your daughter Being sick And you wanting to save her La frase de Jesús Para describir a la mujer The phrase of Jesus To describe the woman Oh mujer grande es tu fe Oh woman You have a great faith Notemos que Jesús Valora más la fe De una persona Que su condición humana We can see that God Jesus values The faith of a person More than their Human condition For the Jewish people No merecía Ni salvación Ni perdón Ni nada Pero esa mujer Descartada Hasta por la ley De Dios Tiene algo más grande Que la misma norma Del Dios del cielo Esa mujer Tiene una gran fe Una fe poderosa Y cuando Dios Encuentra en alguien Una grande fe Dios sabe que Todo lo demás Puede pasar a un lado Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Jesús valora La fe Más allá De quien sea La persona De cual sea Su origen De cual sea Su religión De cuales sean Sus pecados Porque con la fe Es suficiente Para arreglar Cualquier problema Que un ser humano Tenga con Dios Dele fuerte El aplauso al Señor Ahora El resultado De esa gran fe Es una frase Que para mí Es explosiva Jesús le dice Haga contigo Hágase contigo Como quieres Jesús dice Let it be with you As you desire Note que no le dijo Que se haga Conforme a la voluntad De Dios Sino Que se haga Lo que usted quiera No es lo que Dios Quiere Es lo que usted quiera Escúchame este principio Espiritual Cuando una persona Tiene una grande fe Ya no importa Para nada La voluntad de Dios Y no se asuste Con lo que le estoy Diciendo Porque quien tiene Una grande fe Ya tiene La voluntad De Dios Metida adentro Quien tiene Una grande fe Ya Dios Le dio la confirmación En su corazón Que es real Lo que aún No es real Para todos Lo que Jesús Nos está enseñando Aquí es esto Si tú tienes Una grande fe Ahora tú tomas El control De las circunstancias Ya la voluntad De Dios Te dio Las herramientas Para actuar Ya no es tiempo Ni de orar Ni de clamar Es tiempo De ordenar Porque tú tienes La fe Para ello Dale fuerte Ese aplauso Al Señor La grande fe No se puede Ofender Con nada Humano A mi pastor No me miró A pastora Dijo saludos A todos Y no dijo A todas Me excluyó Como ahora Hay una sociedad De acomplejados Todo el espacio Maluco Pero escuchen Diga eso también Perdón Ok Déjelo así mejor Pero escúcheme Pero escúcheme esto Esta mujer No tiene tiempo Para ofenderse Con Jesús Cuando tú andas Buscando un milagro No te pongas A mirar Nada de nadie Que me miró Que no me miró Que me saludó Que no me saludó Que a este le dijo Te amo Al otro Dijo No importa Porque tú tienes El foco En tu gran fe Tú no pierdas El foco De lo que quieres lograr Porque el diablo Te va a hacer Poner la mirada En todo Lo que te saca Del camino De tu milagro La gran fe No se enfoca En tonterías Humanas Se enfoca En el milagro Que está esperando Esta mujer Esta mujer dice A mí que me llame Perra Si quiere Pero que me sane La hija Esta mujer Dice No importa Si me llame A mi hija Pero Quiero Que una gran fe No mira Pequeñeces Eso significa Que cada que tú Miras pequeñeces Es porque no tienes Nada de fe Dale fuerte El aplauso De esa segunda parte Que era más importante Que la primera Estamos hablando de poca fe Y grande fe Hay otra medida Que nos da la palabra Lo llama Tanta fe Tanta Es decir Abundante Mucho más De lo que pensé Mateo 8 9 al 13 Habla de un De un soldado Romano Un centurión A centurión Dice También yo soy Hombre bajo autoridad Tengo bajo mis Ordenes soldados Y digo a este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Al oír Jesús Se maravilló Y dijo a los que A los que le seguían De ciertos Digo que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y os digo Que vendrán mucho Del oriente Del occidente Se sentarán Con Abraham E Isaac Jacob En el reino De los cielos Mas los hijos Del reino Serán echados A las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y crujir de dientes Entonces Jesús Dijo al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sanado En aquella misma hora Un hombre poderoso Que sabe que Jesús Le puede ayudar A man that was powerful And he knew Jesus could help him Tiene un criado Enfermo Y mandan a llamar A Jesús El hombre En la mitad De la espera Dice Yo no voy a esperar Yo voy a salir A encontrarlo Es un centurión Es decir Maneja una centuria De soldados romanos Apenas lo ve Le dice Señor Yo no soy digno De que usted Entra a mi casa Mire que humildad Y entonces Él le saca Un argumento A Jesús Y le dice Mire yo soy un centurión Yo le mando A un soldado A hacer algo Y lo hace Usted no me va a sanar El criado Ni con un estetoscopio Ni con un estuche De primeros auxilios Usted va a usar Su autoridad espiritual Y como yo soy Un hombre de autoridad Yo le puedo decir A usted Así como yo Le ordeno a un soldado Usted por qué No le ordena A la enfermedad Que se vaya No tiene que ir a mi casa Como yo no tuve Que ir a buscarlo A usted Sino que le mandé Un soldado Cuando Jesús Ve ese panorama Dice Wow Ni siquiera En Israel He hallado Tanta fe Este es un hombre De autoridad Tiene posición social Y renunció A su posición humana Al decirle a Jesús Tú Yo no soy digno De que tú vengas A mi casa La posición De la autoridad De este hombre No lo llevó A manipular A Jesús Sino que se sujetó A él Y entonces Jesús No se enfoca En que es un centurión Sino que este hombre Tiene un valor Más grande Que su posición Social Política Y militar Él le dice A los demás Este hombre No vale Porque es un centurión Ni porque tiene Posición romana Ni porque da órdenes Si todo el mundo Le obedece El valor De este hombre Radica en la fe Que tiene Porque Dios Valora en ti Tu fe Antes que cualquier Cosa humana Mire como Jesús Lo describe Y dijo a los que Le seguían De ciertos Digo que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Esto describe Una fe Que sobrepasa Las expectativas Humanas Que Jesús Podía tener De él Mire que Jesús Dice Ni aún en Israel He hallado Tanta fe Que nos demuestra Eso Que Jesús Andaba por la tierra No buscando Enfermos Ni pecadores Él andaba Buscando fe ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Y cuando se encuentra Con ese centurión Dice Yo en toda la gente Que me he encontrado No he encontrado Nadie con una fe Como la de este tipo Lo que Dios Quiere buscar en ti Es tu fe Tu nivel de fe ¿Hasta dónde Llega tu fe? ¿Cómo le puedes Llegar con tu fe? Dice la Biblia Que cuando el Hijo Del Hombre vuelva Es decir Cuando Jesús vuelva La pregunta Dice ¿Hallará fe En la tierra? La pregunta Dice ¿Hallará fe En la tierra? Es decir Que todo lo que Dios Anda buscando De los hombres Es fe ¿Cuánta fe tienes Si yo te digo Que voy a hacer contigo? Te dice Dios hoy Escúchame Que Dios te está Hablando a ti Y a tu problema Dime cuánta fe tienes Si yo te digo Lo que voy a hacer contigo Este hombre Centurión Tenía más fe Que la que se necesitaba Para sanar a ese hombre Si hubiera tenido fe Solo para sanar Espera que Jesús llegue Y cree Y Jesús lo sana Pero se la pone Más difícil a Jesús Porque él tiene Más fe Que lo que todo el mundo Está esperando No tienes que ir A tocarlo Y a orar por él Tú solo da la orden Que yo tengo la fe De que con tu orden Se sana ¿Cuánto desean Tener tanta fe Que pueda sobrepasar Los niveles De todo el mundo? Dale fuertes Y aplausos En lo que Dios Busca hacer con nosotros Con esta fe Que lo conquista Todo Diga conmigo Poca fe Grande fe Diga conmigo Tanta fe Pero hay otra Que más brava todavía But there is Another faith That is even greater After I do this There's another Four hours of message And we will be done Hay otro Que fue más bravo todavía There was another one That was even Stronger Se llama Lleno de fe Diga conmigo Lleno de fe Diga conmigo Full of faith Diga conmigo Full of faith Ni en español Ni en inglés Puede ustedes ¿Qué les pasó? Hechos 6 5 Acts 6 5 Agradó la propuesta A toda la multitud Y eligieron A Esteban Varón lleno ¿De qué? Varón lleno ¿De qué? A man full of what? Lleno de fe Full of faith Y del Espíritu Santo And the Holy Spirit Coma Coma Y describe A Felipe A Procoro A Nicanor A Timón A Parmenas Y a Nicolás Prosélito de Antioquía Dentro de este grupo De diáconos Había uno Que sobrepasaba El nivel De todos los demás Esteban ¿Qué le encontraron Esteban? ¿Qué le encontraron Esteban? No tenía poca fe Ni grande fe Ni tanta fe Sino que lo vieron Que estaba lleno De fe Y del Espíritu Santo Este hombre Tiene un nivel Más alto Que los demás Un hombre Que no solo Tiene la fe No solo La tiene en abundancia Sino que Interiormente Está lleno De fe Es un hombre Que está invadido De la fe de Dios Este hombre Puede ser Un gran predicador Un sanador De milagros Pero a él Le da lo mismo Servir las mesas O hacer otra cosa Porque él sabe Que él tiene la fe Para lo que Dios Busque Está lleno de fe Ahora es curioso Este hombre Lo escogieron Para servir A la iglesia Este hombre Lleno de fe Tuvo una Graduación espiritual Que nadie más La tuvo Esteban El lleno de fe Fue el primer Mártir De la iglesia El primer hombre Que mataron Por causa De Jesús Se requiere Estar lleno De fe Para aguantar Que te maten A pedradas Alabando a Dios Cuando tú Estás lleno De fe No hay nada Que te pueda Derrotar No es que no Hayan piedras Contra ti Van a venir Pero la fe Se vuelve Una armadura Tan fuerte Que es más grande Que todo golpe Que la vida Te traiga Necesitamos Estar llenos De fe Para sobrepasarlo Todo Para entregarlo Todo Para sufrirlo Todo En el nombre De Jesús La obra Del Espíritu Santo Nos ensancha Nos hace crecer Cuantos quieren crecer Cuantos quieren ensancharse Pero el chiste De Esteban No era lo grande Que él era Sino lo lleno Que él estaba Muchos queremos Convertirnos En gigantes Cuando tú te conviertes En un gigante Dios levantará Un David Para que te tumbe Porque Dios No está fabricando Gigantes Dios está Tumbando gigantes Para eso Tome hombros Pequeños Los llena de fe Y ese chiquitín Cargado de fe Con una piedra Mata a un gigante No ocupes Tanto tiempo Haciéndote grande Invierte tu tiempo Llenándote de fe Por la presencia Del Espíritu Santo En ti Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Lucas 17 3 al 6 Mirad por vosotros mismos Si tu hermano Pecare contra ti Repréndele Si se arrepintiera Perdónale Y si siete veces Al día Pecare contra ti Siete veces Al día Volviera a ti Diciendo Me arrepiento Perdónale Dijeron los apóstoles Al Señor Aumentanos la fe Entonces el Señor Dijo Si tuviera fe Como un grano De mostaza Podría decir A este psicómoro Desarráigate Plántate en el mar Y os obedecería Escuchen esto Aquí Jesús Les plantea Algo bien complicado Cuando ¿Cuántas veces Perdono a mi hermano? Todas las veces Que él venga arrepentido Tú lo perdonas El número Setenta veces Siete Es para decir Infinito Claro Que venga arrepentido ¿Por qué uno puede Perdonar al que no Ha arrepentido? Porque Ojo Con las patrañas Evangélicas Que aprendemos ¿No? Usted me tiene que Perdonar Yo tengo que Perdonar al que Se arrepiente Si no arrepiente No voy a perdonarle Nada Yo cuento Que hubo Una persona Que me dijo Pastor Yo quiero que Usted me perdone Y yo le dije Y me dijo No le puedo decir Que tú no le puedo Perdonar ¿Cómo le perdonar Una cosa que yo no sé? O sea Puede ser que la mire mal O puede ser Que usted fue la persona Que me robó Los equipos Hace años Que nos vaciaron La iglesia ¿Qué vas a ver Porque me está pidiendo Perdón? ¿Se acuerdan Los demás años Que nos robaron Compramos Diez mil dólares En equipo Y nos lo robaron Dígale Que está a su lado Ejercicio de fe Para tener Lo que hoy tenemos Ok Pero no es el tema De hoy Si se arrepiente Le perdono Si no se arrepiente No lo voy a juzgar Pero voy a orar Para que arrepienta Cabezón Miren la calidad La calidad de los discípulos El Señor Aumenta La fe Está muy bravo Aumentanos la fe Yo esperaría Una respuesta De Jesús Más religiosa ¿Qué tal que Jesús Hubiera dicho Recibe ahora Recibe impartición de fe Recibe impartición de fe Tienes la fe ahora Podrás perdonar 70 veces 7 Haga el dedito así Así diga No No Jesús no va a aumentar La fe Sobre cosas Que tú tienes Que hacer Por obediencia Jesús le dice Yo no te puedo Aumentar la fe Lo que yo te puedo Recordar es que Tú tienes Adentro Un granito de mostaza Que te pusieron Cuando te convertiste En ese granito Que te pusieron Cuando hiciste La oración de fe Está el poder Para mover Un árbol De un psicólogo In that master's seat There is enough power To be able To move a mountain Desarrolla esa fe Tú mismo Porque nosotros queremos Que hasta Dios Nos dé la fe Para hacer la obligación Que tenemos Por hacer nosotros Porque we want God to give us The faith So that we can do What it corresponds To us To do El principio Del grano de mostaza Nos enseña Que el poquito De fe Que tienes Debe ser Debe ser Procesado Hasta mover El psicólogo Que tienes Que tienes Al frente Hay algo Que yo he llamado La ley de la fe Está en Marcos 9 21 Yo vamos a terminar Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace Que le sucede esto? Esto es un padre Que viene con un hijo Que está endemoniado Y el dijo Desde niño Muchas veces Le echen el fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes hacer Ten misericordia De nosotros Ayúdanos Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo es posible E inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda mi incredulidad La ley de la fe No es una ley Para hacer Que Dios Haga Lo que no quiere hacer La ley de la fe Es un principio Espiritual Que nos permite Creer Que dentro de nosotros Está el poder Para el milagro Nuestro nivel De fe Está directamente Ligado al nivel De palabra Que recibimos Escúchame A más palabra Más fe A mejor palabra Mejor fe A más abundante Palabra Más abundante Medida de fe Es por eso Que cada que Viene el domingo El diablo te dice No vayas a la iglesia Porque no No le interesa Que tengas más fe Tú le dices al diablo No porque yo la veo Por Facebook Fuera Fuera Y el diablo dice Yo sabré Cómo te quito La atención Exacto En el momento En que viene La palabra De tu solución El miércoles No puedo ir No tengo tiempo Ahí estaba la fe Para tu milagro Y la dejaste pasar Y la dejaste ir Y la dejaste ir Ahora A más poca palabra Meno fe Y a una palabra Sin nutrientes Y sin poder Pues menos fe Habrá en tu vida Segunda Los tesalonicenses Dos tesalonicenses Uno tres Debemos siempre Dar gracias a Dios Por vosotros hermanos Como es digno Por cuanto vuestra fe Va creciendo Y el amor de todos A cada uno de vosotros Abunda para con los demás Pablo exalta A los tesalonicenses Porque la fe de ellos Crece igual que el amor E indudablemente Igual que la esperanza Pero cuál era el secreto De esos tesalonicenses Para ir creciendo Y hoy mi tema No es cómo crecer tu fe Sino cómo mirar Tu nivel de fe Pero tengo que decirte Esto para mandarte Con esperanza Por lo cual también Nosotros sin cesar Dice Pablo Damos gracias a Dios De que cuando recibiste La palabra de Dios Que oisteis de nosotros La recibisteis No como palabra de hombres Sino según es en verdad La palabra de Dios La cual actúa en vosotros Los creyentes La fe viene por el oír Y por el oír Y por el oír La palabra Los tesalonicenses Recibieron la palabra Que Pablo y sus compañeros Le predicaron Y Pablo dice Ustedes están creciendo En fe Otros habían recibido La misma palabra Pero a ninguno Les escribe Que han crecido en fe Sino a los de Tesalónica Algunos otros Reciben la misma palabra Pero no los aconsejaron Él aconsejó A los tesalonicenses Porque se crecieron En fe De los tesalonicenses? ¿Cuál era el secreto? Es que ellos se sentaron Perdón yo Si todavía puedo hacer esto No estoy tan hombre Ellos se sentaron A escuchar a Pablo Y cuando Pablo Comenzó a predicar Ellos no estaban Viendo a Pablo No estaban viendo La humanidad del apóstol No estaban viendo La humanidad del apóstol ¿Cómo habla? ¿Qué sí que sabe? ¿Cuánto enseña? ¿Cómo much Is he teaching us? Ellos estaban viendo A Dios hablando A través de ese hombre Ellos asumieron Que ese hombre Era la voz profética Para ellos Por lo tanto Todo lo que Pablo decía Es como si Dios Se lo estuviera diciendo Directamente Resultado La fe de los tesalonicenses Creció como ningún otro El crecimiento de tu fe Está ligado a la palabra Pero mientras tú No veas Al hombre de Dios Como la palabra O la voz profética De Dios para ti Será solo Biblia muerta Cuando uno de los muchachos Viene y predica Nosotros somos muy religiosos Nosotros tuvimos Unos predicadores Muy agradables Este mes que yo no estuve Pero cuando usted Le dicen Viene el Bishop Lovelace St. Jones Pero cuando usted Dice El Bishop Lovelace St. Jones Está llegando Usted dice Wow Ese hombre Se para con esa fe Y predica Usted dice Dios me habló Por supuesto Que Dios te habló Con un hombre De eso Dios te habla Pero al miércoles Siguiente Dios te pone A Vanessa O te pone A Martica Y usted Ah es Marta Y ellos dicen Oh that's just her That's just Vanesita Oh it's Vanes Hasta mientras Va predicando Usted va chequeando Whatsapp Entonces Dios te dice Yo te mandé La voz profética Pero por mirar El estuche Te quedaste sin la fe Yo se lo digo Con toda autoridad Yo no vi Todas las predicaciones De los invitados El domingo Pero me vi Todas las predicaciones De mis hijos Porque sé que están Cargados de fe Y de poder Y hay visión Profética Para mi vida En lo que ellos Predican Ayer yo estaba Viendo la de los jóvenes La predicación De Mauricio Y yo sentí Como Dios me hablaba Porque no se trata De quien esté parado Acá Se trata de tu actitud Para ver tu voz Profética hablando Y esa palabra Sabes que produce En ti Fe 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 Hace crecer Tu fe Tu humildad De ver a Dios En los hombres Genera Fe poderosa Para tu milagro Tú puedes recibir Toda palabra Tú puedes recibir Un alto nivel De revelación Pero mientras No le des El carácter De voz profética De Dios Para ti Es letra muerta Que te mata Pero mientras Tú sepas Que Dios Te está hablando Dios está Tocando Con tu problema Con tu tormenta Con tus tempestades Con tus gigantes Y esa palabra Que sale de la boca De ese hombre O esa mujer Que está predicando Es la palabra De fe Que necesitas Termino con esta frase No hay límites En el crecimiento De tu fe El único Que puede ponerle Límites A tu fe Eres tú Con una actitud Religiosa Y con un desprecio A la palabra De Dios De lo contrario Si tú crees Al que cree Todo es posible Niveles de fe ¿Cuál es tu nivel De fe? ¿Cuál es tu nivel De fe? Yo no lo voy a juzgar Júzgalo tú Pero no me interesa Cuál sea tu nivel Para juzgarte Sigo para decirte Que hay una gran Fe para ti Y que cuando te enfrentes Tus enemigos Que Dios te diga Yo no he visto Tanta fe Y que la misma iglesia Te reconozca Como alguien Lleno de fe Esa es la generación Que estamos levantando Una fe que lo conquista Todo Fuerte Colócate de pie Levanta tus manitos Vamos a orar Vamos a orar Por una impartición Poderosa De esta palabra Tú tienes que salir De aquí hoy A examinar Tu nivel de fe Con una valentía Sobre Que Dios te迎ian Una fe Esa es la idea Loierz Que lady Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.